El portavoz de Economía del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Manuel Guedea, visitó Calamocha en la mañana del miércoles para hablar de la situación de la comarca del Giloca. El diputado comentó que esta zona ha sufrido una recesión acusada en los últimos dos años y que comparte las peores posiciones estadísticas en la provincia, junto con las comarcas de las Cuencas Mineras y Andorra-Sierra de Arcos. La acuciante crisis del sector cárnico ha sido determinante para la comarca y, por supuesto, para Calamocha. De acuerdo a los datos que posee el Partido Popular, el paro en Calamocha ha aumentado un 125% desde 2008, cifra que se sitúa en el 110% para la comarca en general. Además, la actividad del sector servicios ha descendido un 20%. Desde el Partido Popular, la solución es hacer un replanteamiento. Indudablemente también el sector se tiene que adaptar a la nueva y difícil situación en los próximos meses porque hay una atonía, como sabemos, del consumo en España en toda las, en todas las, en todos los sectores. Tanto yo creo que también hay otra cuestión importante de ver en el entorno, ¿verdad?, de esta autovía a Zaragoza-Teruel y cuando esperemos que se llegue ya a Jaca y tengamos toda la autovía, toda la autovía a Mudéjar. En ciertas localidades como Calamocha, que han vivido el entorno, hay que realizar un cambio de mentalidad y un cambio de adaptación a las circunstancias y se ha habido aprovechar y vender la infraestructura que en estos momentos ha tenido y que ha servido durante muchos años para prestar servicios a los que utilizaban esta vía de comunicación. También se indicó que el Partido Popular tiene iniciativas concretas para la comarca como para Calamocha. Incluso se expusieron algunas propuestas que se habían hecho a las Cortes de Aragón para la comarca que han sido rechazadas. Se plantearon bastantes iniciativas en las Cortes, algunas de ellas votadas a favor y otras en contra que presentó el Partido Popular. Se presentaron iniciativas votadas en contra como realizar un plan específico de la comarca del Gilocan, a ver qué situación nos encontramos, dónde estábamos, dónde nos encontramos y hacia dónde queremos llevar la comarca del Gilocan. Otra iniciativa que, por resaltar de todas las presentadas, que creo que también fue muy importante y que también se rechazó y creo que podía haber sido un antes y un después, fue el planteamiento de establecer en Calamocha un Instituto de Investigación del Porcino. Los populares lamentan que no se incidiese en la concienciación de la población en Calamocha antes de construir la autovía, pues la situación geográfica del pueblo en la actualidad le obliga a buscar métodos para llamar la atención de quienes pasen por la autovía Mudejar para que se animen a entrar al pueblo. Por otra parte, en la misma mañana del miércoles, el diputado popular mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha para conocer de primera mano sus percepciones. Entre lo comentado con los empresarios destacan varias cuestiones. A los altos índices de paro se une el incremento de bajas de los trabajadores autónomos por el descenso de la actividad en los mataderos de la comarca. También hablaron de la flexibilidad en los despidos y de las facilidades que tienen las cooperativas en concepto de subvenciones frente al resto de empresas. La situación también se ve dificultada para los empresarios por la lentitud de las instituciones para hacer frente a sus deudas. Por último, también se refirieron a las condiciones de elección de representantes para los cargos políticos y exigieron más diligencia a la hora de seleccionarlos.